Práximo Fuiste Aquí está la punta, se va un poquito La menuta, si la menuta Está bien Si se va, se va, viste Va a ser un poco así medio Si se va se fue Es un técnico No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no Pero pegan a los tonos, vamos a ver Suena a una matraca Va a ser una matraca Y ya no, no Voy a cantar de bien El ámbito La canción La canción El sol Me ayudó a desviar Te despertaron Te despertaron ¡Gracias!